hola a todos gracias por seguirnos un día más de información para todos ustedes hoy les tengo un especial de magia atentos preparen papel y lápiz para que tengan los mejores datos de la red ojo no somos brujos ni tenemos contactos mucho menos tiramos flechas tenemos 6 estadísticas que llevamos día a día para precisar la información y así llevarles información de calidad estos son los datos que me da para hoy la bola de cristal alerta a todos vean al final del vídeo unos enlaces que les vamos a dejar ojo que siempre esos son los más precisos del datero cajota esos enlaces son los más fijos del día aquí están mis datos mágicos pendientes estos son los datos de melín el brujo veamos que nos trae el sombrero mágico y abracadabra pata de cabra ah